¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no los he visto? Solo porque no lo hayas visto No significa que no exista ¡Papá! ¿Qué te sucede, jovencita? Caracoles que hablan De hecho, soy una babosa No tengo caparazón, nena ¿Quiénes son ustedes? Los hombres Soja, protectores del bosque No soy de este mundo ¿Qué te pasó? ¿Te encogiste? ¡Sí! ¿En serio? Ha sido un día extraño para todos Estás aquí por una razón A veces las conexiones no son claras Voy a destruir el bosque Si nuestro mundo muere El tuyo también morirá Ven, ya eres una de nosotros El bosque le pertenece a la oscuridad Tendrás que acabar con los hijos ¡A otro lado! ¡Corre! ¿Puedes ir más rápido? ¡Es muy difícil si estás colgado de mi cerebro! Debo encontrar a mi hija ¡Aquí estoy! ¡Sigue buscando! ¡Oh, sí! ¡Nada de besos! ¡Aaah! 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 No podrás detener la erosión ¿El feo dice qué? ¿Qué? Nada ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!